bienvenidos mi queridísimos tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo le enseñaré una aplicación que será de suma importancia cuando se trata de usar tu televisión smart tv como así sí así como te dije de suma importancia porque hay muchas veces que se cae nuestro control remoto tu niño lo daña o algo sucede con el control no tiene batería o te puede dejar a mitad pero con esta aplicación nunca te faltará un control remoto para controlar tu smart tv sin mucho que hablar comencemos por ejemplo acá me iré a lo que es whatsapp aquí en whatsapp buscaré un chat que este link lo dejaré en la descripción del vídeo por ejemplo acá miren acá este es el link que dejar en la descripción del vídeo le voy a topar acá este link ya cuando le tope ahí el link me manda hacia acá google play ya sea en apple entonces si es para iphone tiene que buscarla por el nombre smart tv remoto de control le damos a instalar no pesa nada 6.3 mega pendiente esperen un momento para que empiecen a un momentico el internet está apagado vamos a encenderlo acá dice no tiene internet conexión a internet activa o que vean ahí y una vela instaló desde que activa el internet entonces acá ya instalada la aplicación damos a abrir miren acá lista remota del televisor inteligente ok le damos acá por ejemplo acá trae la marca de la televisión por ejemplo acá vemos lo que es la sony bravia tv android trae la marca de la televisión y también o sea el modo que funciona o el tipo de smart tv si es andro si es roku si es ios dependiendo la versión de tu sistema de la televisión tú eliges la que sea la tuya por ejemplo acá tenemos sony bravia tv es en un android tv b acá tenemos una samsung smart tv es una tizen lg smart tv vean el sistema de la lg smart tv w e b o s aquí tenemos una android tv remoto o sea para cajita android tv también roku tv remoto ese para la cajita roku tv acá tenemos lo que es la visio smart catch tv remoto tenemos lo que es la tcl tv android yo tengo lo que es la tcl tv roku yo elijo esa y de una vez me sale el control y dame ve acá un poco de anuncio como una aplicación gratuita asegúrate de que su televisor esté conectado sea al mismo wifi que está conectado tu teléfono para esto es importante eso la televisión está apagada ahora pero si estuviera encendida cada de una vez me sale la opción de emparejar lo emparejo y me sale el control de una vez vamos a darle hacia atrás acá podemos seguir viendo la diferente marca le mostraré toda la marca que abarca este control para que después sea no me estén preguntando si tiene char si tiene insignia si miren la cacha de la derecha atrás de la derecha atrás chai aqua rocus chai aqua android a oeste tv rocu high sense tv rocu insignia tv rocu rocu exprema rocu media playa philly en android tv arcelic tv andro acá tenemos mucha marca miren hasta sanju element jbc rca magna boc magna boc tv hi air tv philly tv rocu acá sin duda o sea podemos ver mucha marca marca que yo ni sabía que venían smart tv google nesu android o sea que esto puede funcionar tanto para la televisión como para tu cajita si tiene una cajita smart tv ya sea rocu android te puede funcionar este como control también vemos la toshiba tv en android sanjo sanjo tv android scott roc winton house west y hau digo en android y en rocu thompson mucha marca tenemos acá chrome catch o sea para los chrome catch también tenemos poder utilizar esto miren para todo lo que puede utilizar hay mucha marca mucho tipo de cajita android tv es un android o sea que esto es bien completo esta aplicación mi gente kodak miren ahí miren ahí jesus santo motorola mike boc nokia android oneplus android orange android panasonic bisela seguimos viendo marca aquí yo creo que están todas las marcas del mundo de lo que tiene que ver con smart tv cajita tv aquí yo creo que están todas acá ya al final tenemos lo que es firco android team vision book o sea acá vemos que son cajitas mister y android prestigio android oye prestigio android eso ya no sabía entonces mi gente ya tú lo que hace para conectarla seleccionar tu smart tv o tu cajita android tv o rocu no importa cual sea tu busca tu marca marca acá la selecciona y desde que la seleccione te saldrá lo que el embajeramiento ojo con esto tiene que estar conectada a la misma red wifi que esté conectada al dispositivo porque si no no te va a funcionar te va a funcionar de forma remota para el control solo así te funcionará para lo que es de forma remota el control espero que le haya gustado el vídeo si el vídeo le gustó suscribanse de un like compártanlo dios le bendiga y hasta un próximo vídeo mi gente a vamos a dejar el link de nuestro paypal en la descripción si le interesan donar para una soda se lo agradeceremos hasta la próxima chau